Devuélveme las medallas que un día me robaste Puede que tal vez entonces yo pueda perdonarte Unos días me encuentro vagando, los otros los paso soñando Que todo estará bien, que ganar o que perder no importa tanto Y qué bueno volar, y qué bueno vivir Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí Y qué bueno volar, y qué bueno vivir Y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno No pueden cortar mis alas porque las invento con la mente Y lo que siento no se puede quitar Yo puedo volar como las aves con el viento Así cerrando los ojitos y simplemente agitáis donde me lleve el aire Podéis meter mi cuerpo en una cárcel Pero mi mente es libre porque es inarrestable Mi lucha no es pelear con nadie Yo solo compito contra mí, contra mis males Chavales 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 ¡Gracias! 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 Surcando las nubes para poder coincidir Poder coincidir El sol hace que florezca lo mejor de mi Lo mejor de mi Yeah Viviendo, volando No remoto el vuelo si no estás al mando Pregúntame de nuevo que en qué estoy pensando Pienso que en qué bueno que volviste porque siempre te estuve esperando Y qué bueno volar Y qué bueno volar Y qué bueno vivir, y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí Y qué bueno volar, y qué bueno vivir Y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das, no creo que lo tenga merecido Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor, que me ha dado la vida Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor, que me ha dado la vida ¡Gracias por ver la vida! Todo te lo, lo mejor, que me ha dado la vida Todo te lo voy a dar, por tu calidad, por tu alegría Me ayudaste a remontar, a superarme día a día Todo te lo voy a dar, fuiste mi mejor medicina Todo te lo daré, sea lo que sea, lo que pidas Y eso que tú me das, es mucho más Es mucho más De lo que nunca te he pedido Todo te lo que me das Es mucho más Es mucho más De lo que nunca he merecido Eso que tú me das Eso que tú me das Huele aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo al sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y el milindri a mí me llaman En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Siempre cuando tú no llores Y no quiero amores No correspondidos No quiero guerras No quiero amigos Que no me quieran Sin mi galones No me tire flores Ni falsa mirada Ni falsa mirada De una expresión Que no dice nada Del corazón que me la propone Porque voy Caminando por la vida Sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido Vestió con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño Siempre cuando tú no llores Devuélveme las medallas Que un día me robaste Puede que tal vez entonces Yo pueda perdonarte Unos días me encuentro vagando Los otros los paso soñando Que todo estará bien Que ganar o que perder No importa tanto No importa tanto